Gracias a Dios hay una... hay otra conciencia del cuidado. Del cabello. En la estética en general, no solamente con el cabello. Pero lo del cabello es importantísimo porque como vos decís hoy, generalmente la ama de casa o la mujer también sale a la calle a trabajar. Y bueno, siempre digo, la mujer va a dejar de comprarse cualquier cosita, pero la peluquería es un tema que... Me gustó lo que dijiste. Me gustó. Puntan para la pelu. Seguro que sí. Sí, está esa conciencia del cuidado. Y hoy por hoy hay tantísimas cosas para cuidarse, para estar con el pelo presentado. Bueno, la primera consulta que te hacía, digo, es que hoy el hombre está a la par de la mujer. Va y te consulta y quiere un cambio de look y quiere que lo arregles. Bueno, sabrás que se impuso mucho, aunque en el país estamos medio atrasados porque en otras partes ya es un boom hace muchísimos años el tema de barbería. El corte de barbería, ese cuidado en Buenos Aires ya hace muchos años que está impuesto y ahora en el interior. Muchísimo, muchísimo. Hoy están exclusivamente, hay barberías. Bueno, yo hago un ISEC, ¿verdad? Yo hago de todo un poco, pero hay lugares que se dedican exclusivamente a la barbería. Y el hombre también, los chicos, o sea, les gusta esa estética de los cortes con las barbas texturizadas. O sea, sí, sí, hay una conciencia muy grande también en la parte del hombre. Bueno, nos vamos a ir directamente a otra de las consultas que está relacionada con lo que viene. Porque la vamos a tener a Maru bastante seguido, la vamos a convocar para ir contándole a la audiencia qué hay que tener en cuenta, qué hay que hacer a la hora de mantener el cabello, de estar a la moda. Esto debe estar íntimamente ligado a la actividad que uno desarrolla, a la edad. Seguramente no es lo mismo una chica joven que una señora. Pero generalmente, ¿qué es lo que viene como tendencia para este verano 2018-2019, Maru? Bueno, tendencias, los colores. Este año 2019 se va a imponer muchísimo el cabello oscuro. Y ahora verás que somos todas rubias. Sí, hubo una temporada, ¿viste?, en el que, en el afán de tapar la cana, terminaron todas rubias las mujeres. Bueno, el rubio es un clásico, se sigue manteniendo, pero los rubios muy tenues, muy suaves. Por ahí con algún touch de colorcito en raíces, por ejemplo, el falso crecimiento se sigue usando con los rubios suaves. Entonces, por ahí algunas transparencias para dar un poco de movimiento y de luz. Y vienen los oscuros. Los oscuros, todo este invierno, suponte, en la gama de los castaños, todos, desde el más profundo hasta el más claro. Los chocolates, desde el más profundo hasta el más claro, se va a imponer muchísimo. ¿Es más difícil mantener el cabello cuando está oscuro? No. Es más difícil mantener un cabello rubio. Porque el rubio es como que está muy, llama mucho la atención, está muy expuesto. Y cualquier cosita que tenga el rubio, algún reflejo no deseado, se nota un montón. El color oscuro es lo ideal, pero bueno, yo tengo mi propio pensamiento. Digo, el color oscuro por ahí marca mucho los rasgos, endurece, pero bueno, viste lo que es moda y lo que es tendencia. Eso no quiere decir que todo el mundo va a correr a la pelu, a hacerse negro. Claro. Pero hay mujeres que les queda muy bien. También creo, también creo que la moda por ahí no es para todos. Nosotros, las argentinas en general, somos muy clásicas. Hay colores que se usan, que se ven poco, por ejemplo, los cobrizos. Este año también, a morir los cobrizos. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Es difícil que veas a una mujer con un cobrizo claro. Sí, cuesta un poco más quizás. Pero la idea es, por ejemplo, tenés la alternativa de los marrones cobrizos, que son espectaculares, sentadores, para todo tipo de piel. Se siguen usando los grises profundos, para la que se anima, porque tenés que animarte. Te digo que antes esto hubiera estado, esta moda del gris, era una cosa bastante loca. Todas corremos a taparnos las canas, nadie quiere que se nos vean. No, che, van a la pelu a hacerse canas. Claro, ahora van a hacerse las canas. Yo me imagino lo que te debe pasar cuando apareció esta moda, porque incluso para los hombres, y lo han impuesto figuras del espectáculo. ¿Qué pasó? Que uno deja de tener por ahí clientas para el color, porque tienen canas y pasan simplemente a hacerse un cortecito y mantienen las canas. Y están buenas, quedan lindas. Sí. Hay que llevarlas. Sí. Hay que llevarlas. A ver, me gustó eso de que vos decís, si bien los oscuros endurecen, marcan los rasgos y demás, no a todo el mundo, no a todo color de piel, no a toda mujer le queda bien. ¿A quién, por ejemplo, no le queda el rubio? A las morenas. El rubio es... Lo que pasa es que el rubio, vos podés jugar mucho con el rubio. Vos podés tener un rubio, un rubio natural, un rubio suave. Ya te digo, también se usa el falso crecimiento. Entonces vos cortás un poco ese color que llama la atención. El rubio es sentador para todo el mundo. Por ejemplo, los reflejos, que es un clásico que toda la vida se va a usar. Años más, años menos, pero el reflejito... Sí. Siempre, siempre. Y eso es sentador. Para la mujer que es muy morena por ahí, y quiere tener algún touch rubio, se pueden hacer unos reflejitos sutiles. Y bueno, como todo, o sea, hay que ver, hay que asesorar. La gente... Eso se da cuando la clienta está en la pelu, ¿no? Y vos la podés ver y ver su cabello. Exactamente, exactamente. Vienen y te dicen, quiero hacerme esto. Bueno, yo soy de aconsejar un poco. Sí, está bueno. No es que... Viste que la mujer mira la revista, ve la foto, ve la modelo que le guste, y después su cabello nada que ver con el de la modelo. Eso pasa muchísimo. Muchas veces les digo, vienen con internet, con una fotito. Suponte, cuando se usaban los colores fantasías, que ahora no. ¿Nos calmamos con los colores fantasías? No, sí, nos calmamos, nos calmamos. Te voy a decir algo, Maru. A mí no me gustan. Yo soy de hacer muy poco color fantasía, porque sé que es un daño grande al cabello. Para lograr un buen color fantasía, vos tenés que llegar a decoloraciones muy altas, a pelos casi blancos. Y bueno, ¿sabés cuál es el problema del color fantasía? Se lo hacen las chicas jóvenes. Claro. Y la chica joven no tiene la conciencia del cuidado. Y ese pelo que fue profundamente decolorado, después ha medido un cuidado. Que la chica joven no tiene la conciencia del cuidado. ¿Sabés qué pasa? Después con el tiempo vuelven a cortarse el cabello, porque no lo pueden recuperar. Los colores fantasías, bueno, para la que le guste, yo no soy muy amante del color fantasía, pero bueno. Pero lo haces y te lo pides. Sí, me lo piden. ¿Corto o largo en este verano? No, el largo es un clásico, también hay que llevarlo, ya sea para las mujeres grandes como para las mujeres jóvenes. Hay mujeres que no quieren saber nada de cortar el cabello. Bueno, se usa mucho la melena, se va a usar, se está usando este año y seguimos, debajo de los hombros, líneas bastante rectas, bien texturizadas en punta, mucho movimiento. Se usa mucho la melena. ¿Se usa mucho la melena? Mucho la melena debajo del hombro, muchísimo. Bueno. Y este año vuelve a, también, muchísimo. ¿A qué mujer no le recomendarías el largo? ¿A partir de qué edad? General, ¿no? No, no, no. Después cada una tiene... No, mira, uno tiene ese preconcepto de que decir, bueno, a determinada edad ya no podés con el pelo largo. Es como yo te digo, mientras uno lo sepa llevar, también soy consciente de que el pelo largo, hay un estilo de mujer que le queda bien cuando es grande y hay un estilo que ya no va. Que ya no. También en eso asesoro, obviamente. Pero yo hago mucho hincapié, no en porque sos grande, no el pelo largo. Por ahí hago hincapié en el tema de la comodidad. Sí, eso también tiene que ver, ¿no? O sea, exactamente. O sea, es mucho más cómodo para ir un pelito más corto, lo manejas mejor. Bueno, hago hincapié en eso, ¿no? Y bueno, pero la que lo quiere llevar, todo bien. Trato de buscarle la vuelta en el sentido de que le resulte, sí, definitivamente más cómodo. La estamos escuchando a Maru Romero, le voy a pedir a Mariano que nos ponga la placa porque en Lardizábal, ahí atiende de lunes a sábados y tenemos un teléfono de contacto que lo vamos a pasar para que usted haga su turno, lo solicite, vaya con tiempo. Ya les muestro el celular. Tenía acá, pero dejé la carpetita, ahí está. Es el 527025. Agenda el 3472 porque puede venir de la región. Abierto de lunes a sábado en Lardizábal 1342. Como con Maru vamos a hablar absolutamente de todo. Ahora voy a... ¿Lacios o rulos? Mucho movimiento. No pasa nada. De todo un poco. De todo un poco. Se usan los pelos muy naturales. Por ahí pasa un poco el tema. Y fíjate que la que tiene muy lacio va a la pelo buscando el movimiento. Se usa mucho el cabello natural. Bien. Menos planchas. Y en esto que vas a también compartir cosas que son como mitos que uno va teniendo. La que es rubia quiere morocho. Quiere ser morocho. La que es morocha le encantaría ser rubia. La que tiene el pelo lacio quiere rulo. La que tiene rulos quiere el lacio. Totalmente. Así es. Somos muy inconformistas las mujeres. Sí. Sí, generalmente queremos lo que no tenemos. Claro. Pero bueno, creo que la moda está bastante amplia, ¿no? Permite que cada una esté... Sí, sí, sí. Siempre está la posibilidad. Bueno, por eso te decía recién, por ahí, el rubio no es muy aconsejable para las muy morenas, pero de quererlo, definitivamente, está la opción de hacer algo sutil, algún reflejito, algo que quede bien, siempre está esa posibilidad de conformar a la clienta, por sobre todas las cosas. Que es lo más importante. La última de hoy tiene que ver con el verano, Maru. Sí. ¿Qué hacemos las mujeres en verano? ¿El sol daña el cabello? Bueno, pasa algo muy curioso en el verano. La mujer como que deja de prestarle atención al cabello. ¿Por qué? Este pensamiento. Y yo voy a la pileta, ¿para qué? Me voy al mar, el pelo se me va... Todo lo contrario. O sea, yo digo, cuanto más hay que cuidar el cabello, ¿no? Hay muchos productos, hay muchas cosas, como, por ejemplo, partiendo desde lo cotidiano, un lavado de cabeza. Hay productos que te cuidan el cloro, hay productos muy buenos. La mujer tiene que tomar conciencia, porque llega marzo y ¿qué pasó? Vuelven a la peluquería con los cabellos irrecuperables. Entonces, sí, hay que tener conciencia. Y productos en el mercado hay muchísimos. Cosas espectaculares para recuperar el cabello definitivamente. Tiene que haber una conciencia para el cuidado en el verano. Sí, sí. Atención a este dato que te damos. Lo que tenés que hacer es consultar. Sí. Si no, viste, no sabés qué tenés que hacer, porque por ahí, viste, vos decías, hay muchos productos de la mujer que hace, a lo mejor va a un supermercado, se compra algo que vio ahí, que dice que le va a hacer la solución mágica, y después se termina, en vez de arreglando, arruinando. Sí. Total, yo siempre digo, la consulta no tiene precio. O sea, la persona puede venir, hacer una consulta, sacarse una duda. Yo, en particular, no tengo problemas en aconsejar. Es preferible eso a que de pronto vayan a algún lugar y compren cosas que por ahí no son para el cabello. O vos asesoras y te dicen, pero yo usé y no me dio resultado. Bueno, yo siempre digo, hay que ver qué usaste, cómo, sí. ¿Te pasa mucho que lo utilizan y vienen con el pelo arruinado? ¿Cómo? Que utilizan un producto de determinada manera y vienen con el cabello arruinado. No, me pasa, por ejemplo, sugiero un tratamiento. Y me dicen, no, ya me lo hice y me dejaron el pelo horrible. Imposible. O sea, hay que ver qué te hicieron, cómo te lo hicieron, en qué circunstancias. Y convengamos... No, y además el cuidado que vos le das después de la peluquería. Exacto. Porque, a ver, si yo voy a ver la Maru y me hago algo, me va a decir qué tengo que hacer para mantener eso. Exactamente. A la mujer le cuesta mucho tomar esa cosa del cuidado post-tintura. Pero bueno, cuando vienen, uno sugiere y generalmente sí. Ahora, si les digo, veníte a hacer un... Por ahí se pasan para el mes que viene. Pero bueno, para eso estamos las peluqueras. Para solucionar el problema. Para solucionar, sí. Bueno, Maru, fue hermoso escucharte. Bueno, dale. Para la próxima, mientras que la estábamos escuchando a todos aquellos que nos siguen a través de la imagen, fuimos viendo algunas de las imágenes de lo que son las tendencias, pero también de la propia pelu. Hay un tratamiento para cada tipo de cabello. Consulte la Maru. Totalmente. En la Ardisab al 1.342. No se quede con las ganas. Cambie su look. Aproveche. Cuídese en verano que hace falta, ya lo dijo Maru. Y nos vamos a poner un tema por nota para que lo podamos ampliar un poco más. Hoy, como era la primera vez de Maru, tratamos de tocar todos los temas. 52-70-25. Antepones el 3472. Está fuera del área de cobertura. Abierto de lunes a sábados. La Ardisab al 1.342.